A tus pies vamos llegando Niño santo y gran doctor Afligidos y llorando A este campo del dolor No hay quien calme nuestros males De los pobres afligidos Y a todos los mortales Aquí nos tienen reunidos A tus pies vamos llegando Niño santo y gran doctor Afligidos y llorando A este campo del dolor El alto Dios soberano Ya nos permitió llegar Con el niño fidencito Que es el que nos va a sanar A tus pies vamos llegando Niño santo y gran doctor Afligidos y llorando A este campo del dolor Porque todos conocemos Que por Dios Estás curando La esperanza en ti Tenemos que a todos Estás sanando A tus pies vamos llegando Niño santo y gran doctor Afligidos y llorando A este campo del dolor El eterno traes el don De doctor esclarecido Y tu calma es la aflicción Del enfermo adolorido A tus pies vamos llegando A tus pies vamos llegando Niño santo y gran doctor Afligidos y llorando A este campo del dolor Al pobre y rico ha sanado Todos juntos por igual Porque el Señor Porque el Señor Te ha mandado De la patria celestial A tus pies vamos llegando Niño santo y gran doctor Afligidos y llorando A este campo del dolor Vestido de carne humana Tú del cielo Has descendido A la patria mexicana De doctor Fuiste elegido A tus pies vamos llegando Niño santo y gran doctor Afligidos y llorando A este campo del dolor Todos a Dios aclamamos En nuestra triste agonía Niño en ti Todos confiamos Estamos estando en tu compañía A tus pies vamos llegando Niño santo y gran doctor Afligidos y llorando A este campo del dolor Siempre nos está sanando Siempre nos está sanando Niño santo y gran doctor Todos a Dios gracias damos En tu nombre Al salvador A tus pies vamos llegando Niño santo y gran doctor Afligidos y llorando A este campo del dolor Niño santo y gran doctor Niño con que te pagamos Tu caridad tan crecida Todo y todos a Dios rogamos que te conserve la vida A tus pies vamos llegando niño santo y gran doctor Afligidos y llorando a este campo del dolor Porque tú estás imitando al divino Redentor Cuando él anda va curando en el canto Por ello no hay un marido, no hay un marido Y no hay un marido, no hay un marido Y no hay un marido, no hay un marido Y no hay un marido, no hay un marido Y no hay un marido, no hay un marido Y no hay un marido, no hay un marido Tú estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Hoy que mi alma me cese Para nadarme la noche Del reino, nube su calle Vista y valiosa Que si en frente en vuelo adunerá Y le lleva al cielo Sus oraciones Su bendición es recibir Nueva gavionza A todo el mundo A todo el niño que llorará Que haga un tempero Que sanará Porque en tu sangre En tu sangre En tu sangre Tu bendición y tus alas Triste gaviota Y emprende el vuelo A donde vas Eleva al cielo Sus oraciones Sus bendiciones Con él Recibirá De la gaviota Con mucho enero Anda y le dices A la misión El niño santo De la gaviota Por favor Con mucho enero En tu sangre De la gaviota Y emprende el vuelo A donde vas Eleva al cielo Tus oraciones Sus bendiciones ¡Oh, yeah!